yo no tuve que demostrarle a nadie que Dios me usaba todo el mundo comenzó a sorprenderse y decían este muchacho va a ser fuerte en Dios porque estaba allí tirado hermano allí estaba yo buscando a Dios con permiso allí estaba yo recuerdo que jugaba a béisbol mi madre mandaba el dinero para que me pagaban ella la liga para que yo jugara a béisbol mandaba el dinero para que me compraban los bates de jugar a béisbol los clavos como le llaman o sea los sneakers los tenis de jugar a béisbol todo y yo cuando comencé a enamorarme del espíritu de Dios Leinen escuché la voz de Dios porque escuché un anciano que vino de parte de Dios y me dijo el Señor no te quiere en un estadio de béisbol y yo dije como pero si yo vamos a jugar béisbol y fui seleccionado para jugar en la selección nacional aquí del rito nacional me están llamando para que vaya a Panamá mi mamá es testigo y para que vaya a los otros países porque era bueno pichando ya parando jugando béisbol tenía ya placa de reconocimiento también como estudiante meritorio estudiante meritorio sabe lo que eso uno de los mejores estudiantes en la escuela estaba ahí participando estando en el octavo grado me ponían a participar con gente que estaba en el tercer bachillerato para hacer exposiciones y me mandaban a buscar y Dios me dijo no te quiero un estadio de béisbol yo te quiero predicando mi palabra te quiero orando escúchame esto hermano escúchame esto yo no entendía que estaba pasando yo estaba muy joven y Luis me dijo cuando terminé esos seis meses todavía ahora tenemos que aumentarle seis meses más los primeros tres meses que hice de ayuno y oración lo hice de 12 de la noche escúchame bien a 12 del mediodía los próximos tres meses lo hice de 12 de la noche a 3 de la tarde me dijo el hombre de Dios tiene que seguir metiéndote como así son tres horas más entonces me fue llevando de 12 a 12 de 12 a 3 de 12 a 6 de 12 a 9 y después de 12 a 12 de la noche haciendo 24 horas corrido y yo no entendía lo que estaba pasando sabe lo que hizo mi papá mi papá fue le dijo a mi mamá de crianza ya el muchacho me lo están volviendo loco si me lo están volviendo loco porque el muchacho ya no está viniendo a la iglesia a la casa el muchacho viene y come cuando a veces viene a comer y se va para la iglesia se lleva el uniforme de la escuela y amanece en la iglesia yo era un sinvergüenza pregúnteme por qué porque con 14 años me orinaba en la cama con 14 años no pero búrlese aquí hay muchos que pasaron por ese tan calladito sentado aquí no sea a los 14 y como éramos una casa humilde lo más fuerte era que el colchón de la casa había que sacarlo de la casa y tenderlo en el techo con el sol la gente ve a uno durmiendo en cama buena hoy pero no sabe lo que nos pasó no sé pasó por ahí para todo y una sabanita bien finita para dormir en un piso lleno de porvo y cuando en la iglesia me orinaba cuando me quedaba dormido me levantaba tempranito cogía mi sabanita en una bolsita y agarraba un reguero un montón de mistolín y se lo echaba al piso y los muchachos por hoy que si le gusta limpiar la iglesia este muchacho ama a dios de verdad porque siempre está limpiando la iglesia entonces le echaba mistolín al piso y al pantalón mío así era pero orinándome porque no sé si era la enfermedad que tenía que era lo que me pasaba con esa edad allí estaba en el altar buscando a dios buscando a dios mi madre está ahí que no me deja mentirle y usted puede llamar al pastor vigilio cove en república dominicana en la iglesia del libro de los valles buscando a dios en el altar en la intimidad buscando a dios y papi desea me lo están volviendo loco al muchacho no viene a la casa y cuando viene se lleve el uniforme amanece en la iglesia y yo buscando a dios buscando a dios en la oración un día llegó un anciano llamado nápoles muy respetado en el país era ese hombre se había escuchado de él y se escuchaba luis castillo nunca me lo había mencionado pero yo escuchaba hermanos hablarle que había un hombre que dios lo usaba pero ninguno sabíamos de a quién era el hombre se escuchaban los cuentos de quién era el hombre pero nada más luis lo conocía en ese tiempo de los ancianos que se quedaban con nosotros antes porque no era como hoy en día con todo el respeto cuando ya se decía que había vigilia o ayuno aunque el pastor no estuviera siempre se quedaban dos o tres líderes vigilando a los jóvenes en la iglesia ya no incluso cuando se hablaba de un noviazgo te mandaban a ti con un diácono cuando te iba a comer algo con ella si iban a salir a cenar usted la joven y usted joven claro iba un día con el medio de la conversación ustedes hablando y el diácono y tú bueno yo vengo de un evangelio así no se equivoque conmigo y no lo juzgo lo agradezco lo agradezco escúcheme escúcheme bien y ahí estábamos todos acercándonos a buscar a dios y una noche había un joven todavía está ella le decimos chicho de cariño el tremendo muchacho él daba clase dominical también yo siendo un niño sacaban los bancos fuera de la iglesia porque no cabíamos adentro estaba en la escuela dominical en las calles una acera a todos los niños y ahí escuchábamos la escuela dominical o la escuela bíblica para los niños sabe algo aquel anciano entró carlos y cuando ese hombre entró a la iglesia estábamos todos los jóvenes sentados en un lado porque tenían allá en la iglesia dos bancos de los condenados quiénes eran los condenados los que estaban en disciplina ya tú te sentaba en un banco especial y no tenían que decirle a nadie que tú estabas en disciplina porque todo el mundo lo conocía entonces se paraba un diácono en el medio de la iglesia uno en una esquina y otro en otra observar que todo estuviera en orden si estabas maticando chicle no tenían temor para que lo botes el chicle si hermanos de ahí usted sabrá por qué aprendí a oír a Dios escúcheme no fue tan ligero y tan sencillo como muchos piensan y aquel hombre llegó a la iglesia y cuando llegó a la iglesia se sentó en la parte de atrás en una esquinita yo estaba al lado de esa esquinita estaba sentado así el hombre llegó y se sentó ahí y yo estoy que miro para el frente que no iba a perder mi tiempo a que nadie me hablara para que no distorsionaran lo que yo quería aprender de Dios siendo un jovencito cuando ese hombre se me sentó al lado yo estaba mirando para el frente de repente el hombre baja la cabeza comienza a hablar un género de lengua extraño que yo nunca había escuchado yo lo miro y yo quise de tipo te saben muchacho joven al fin pero ya yo estaba conociendo a Dios y mientras él estaba hablando en lenguas yo decía pero yo entiendo lo que este hombre habla yo estoy entendiendo lo que este hombre está hablando y lo miraba y escuchaba números mientras él hablaba en lenguas eran números de la cédula de identidad del pastor de mi iglesia él hablaba en lenguas yo lo iba escuchando y él estaba hablando con Dios ahí comienzo mi oído a abrirse y mientras él hablaba en lenguas yo interpretaba las lenguas que él hablaba para mí mismo y todo lo que él estaba en lenguas yo lo estaba interpretando pero yo no sabía quién era el hombre de repente Ricardo el hombre se para cuando van a presentar al predicador que el hermano le dan el micrófono y cuando le va a decir Dios ven el hombre se pone de pie y el varón baja la cabeza y dice yo no puedo predicar todo el mundo miró imagínese los pensamientos de los hermanos el hermano Chicho peco lo declaró en público está en pecado ay que escándalo no dijo yo no puedo predicar aquí llega un ungido si usted no lo conozco pero venga y del mensaje el hombre comenzó a caminar eso era un suspenso hermano cuando el hombre comenzó a caminar por el frente de la iglesia Luis Castillo que era uno de los ancianos se levantó del altar porque siempre estaba en el altar orando aún estuviera el pastor predicando quien estuviera estaba en el altar orando por el predicador para que Dios hablara y lo usara cuando el hombre cogió el micrófono hermano el hombre comenzó a llamar gente por nombre y apellido comenzó con el pastor y el número de células cuando ese tipo dijo el número de células del pastor yo grité yo quiero lo que él tiene saben por qué yo dije yo quiero lo que él tiene porque mientras él oraba y hablaba en lenguas yo escuché los números antes de que él se lo dijera a la gente sabe lo que me hicieron me sentaron siéntese me dijeron y yo peleando yo quiero lo que él tiene yo quiero lo que él tiene yo quiero lo que él tiene gritando fuerte como un loco y fue un anciano allá y me dio cállese ya usted sabe siéntese ahí y me sentaron y el varón siguió ministrando y de repente ante todo lo que estaban ahí él dijo al jovencito que dice que quiere lo que yo tengo ven a mí y cuando me acerqué me dijo así dice el señor te voy a usar en el don de ciencia y eres profeta para las naciones todo el mundo me miró como en este muchacho en ese día yo decidí no juntarme con los jóvenes de mi iglesia no porque yo era mejor que ellos sino porque la mayoría estaban entretenidos en otras cosas pero yo quería tener lo que esos ancianitos tenían eran buenos para leer ni para escribir pero oraban intensamente mi vida comenzó a cambiar porque fui íntimo con Dios hasta que una madrugada comencé a oír a Dios en medio de una vigilia el señor me dio todos van a quedar dormidos está preparado para tener una experiencia conmigo y le dije a Dios si el señor descendió literalmente escúcheme bien vi esa cirueta literalmente cuando entró a la iglesia tomó de la mano en el altar o vámonos lo me tomó de la mano me sacó de mi cuerpo en mi espíritu en la intimidad y comenzó a revelarme y a mostrarme todo lo que yo veía que él iba a hacer conmigo un día tuve esa experiencia con él en un momento dado me dijo te atreverías a mirarme a la cara y le dije no puedo tengo miedo y me dijo yo soy tu amigo con esa corta edad yo no entendía lo que era eso pero solamente reconocía que me dijo yo soy tu amigo y para mí un amigo era un amigo hasta que me di cuenta que cuando yo fuera su amigo como soy su amigo no había nada oculto que él no me mostrara comencé a amar a Dios más que nunca la unción comenzó a crecer con esa corta edad hay jóvenes hoy en día que son reconocidos por ejemplo Willy Redimido yo recuerdo cuando tenía el pelo largo él cuando comenzó y allí a un callejón en el sector de Manganagua en la calle 7 que vivíamos juntos en el mismo barrio allí fui yo a profetizarle lo que hoy es el tipo en día con 14 ¿sabe lo que hice? a Dios le gusta la gente atrevida me tranqué en ayuno y oración cuatro años de silicio buscando el Espíritu Santo había gente que me decía eres un emocionalista yo decía no hay problema es importante que se cumpla lo que Dios me revela si nadie cree en mí ya en la intimidad yo sé que él creyó en mí porque yo creo en él y voy a hacer lo que me diría hacer en la intimidad en la oración no busqué a Dios para que me use en profecía yo no busqué a Dios escúcheme bien para que me donde ciencia tampoco lo busqué para que me use en milagro y en liberación yo lo busqué a él porque lo amo como quien es él como el Dios como el Dios que él es así lo busqué en la intimidad hermanos un día luego de orar intensamente los sectores en los barrios le ponen apodos a la persona o sobrenombre raro había un muchacho que le decían el patú era un tipo que era violento en el barrio todos lo conocían y Dios le dio un mensaje a un joven llamado Arturo a través de Luis para que le profetizara a aquel tipo porque le había cortado los brazos a un reitiano y no quiso dar el mensaje y yo dije yo se lo doy señor dámelo a mí yo no tengo miedo el mismo mensaje que él no quiso llevarle entonces Dios me lo dio a mí en la intimidad yo salí una noche me lo encontré acabado de pelear le di el mensaje y desde ese día el tipo agarraba y enviaba a los motoristas ¿sabes lo que es un motorista? hay gente que maneja un motor en los barrios en otros países que son el transporte que te llevan de aquí para allá bueno ahora hay motores Uber en Dominicana están muy adelantados hay servicio de Uber en motores ahora eso es único y el tipo me comenzó a llevar y a traer de mi casa a la iglesia Dios me puso también en gracia que él me compraba la fritura por la noche para que yo cenara todas las noches y yo tenía hambre y ya él sabía que ahora yo salía del culto y me esperaba afuera y me llevaba a mi casa siendo un niño imagínese lo delincuente lo que pensaba este quien le pone la mano con este tipo a través después todos los delincuentes del barrio me dice ahí viene el baroncito el pastor venga pastorcito reposar mi güey que lo que así me hablaba pero me respetaba por lo que Dios había puesto en mí no me miraban como un joven cualquiera me miraban como un joven que tenía Dios escuché esto y yo comencé a buscar a Dios intensamente en la intimidad en la oración y los cielos fueron abiertos escúcheme una noche mientras estoy orando escucho la voz de Dios que me dice ve y habla con la directora de la escuela yo le dije a Dios de que quiere que le hable ve y dile que te preste una de las aulas o sea un salón para que tú de servicios allí después que la escuela termine por una hora pero el Señor lo hago me dijo si me dijo y habla con la profesora fulana de tal yo fui donde la maestra que era la maestra de estudios sociales le dije yo quiero hacer algo aquí en la escuela me dijo dime usted sabe que soy estudiante en meritorio me dice si yo quiero que usted me dé la oportunidad de orar con los jóvenes de aquí de la escuela que me ayude con eso con la directora me dijo pues ven que es una buena idea no hay problema en la escuela república de Guatemala en la capital en Santo Domingo y me llevó donde la directora de la escuela y le dije como está usted me dijo bien me dije mire yo soy cristiano y aquí los muchachos pelean todos los días déjeme yo hacer una oración con ellos dar un culto evangélico como digo si en esos años Jesús Abraham Romero había pegado aquel disco que se llamaba con manos vacías tengo aquí y sonaba la adoración de Marco Barrientos hay una unción aquí tocame esa si puede negro por favor ¿usted sabe lo que yo hice? le dije eso a la maestra y ella me dijo no hay problema era el primer servicio me reuní con los jóvenes y le dije en la hora del recreo no vamos a jugar al basquedor no vamos a comer ya ni queque ni jugola ¿qué sabe lo que ya ni queque me entiende? es algo que hacen de harina que para eso muy rico que son ya la jugola no la hace ni los tutti frutti muy poca gente ha comido llavo aquí con conete que se come eso se le acaba el hambre cuando alguien en Dominicana le diga tengo hambre compre una llavo y ver un galón de agua mas nunca tendrá hambre le aseguro le aseguro que se quedará muy lleno por mucho tiempo y le quitará el hambre la seca que tiene escúcheme y le hablé a los jóvenes orando la hora del recreo ya no era un recreo para entretenernos jugando basquedor comenzamos a orar y a llamar al Espíritu Santo y los jóvenes que pasaban como las escuelas allá no son como la de acá vienen ventanas tú pasabas tú pasabas por una aula un salón de clases y tú mirabas a los estudiantes que estaban allá los muchachos que estaban abajo comenzaron a decir ¡Ey! esa gente está allá arriba haciendo algo raro y era que estaba morando quebrantado en el piso por amor al Espíritu Santo Anthony de la IDC Wellington Berroa que me conoce Luigi son jóvenes que estudiaron conmigo pueden dar testimonio de esto que hablo y allí estábamos nosotros convocando al Espíritu Santo en un salón de clases nos convertimos en íntimos en una escuela para que Dios descendiera y de un momento a otro se derramó el Espíritu de Dios los jóvenes inconverso comenzaron a caer llorando en el piso quebrantados por el poder del Espíritu Santo las maestras comenzaron a llegar a ver que estaba pasando en el aula y cuando la directora llegó Dios la sanó de un tumor que tenía un seno cayó al piso pararon las clases allí habían casi luego 200 estudiantes adentro y afuera escuchando lo que estaba pasando Dios comenzó a manifestarse en la escuela y la gente comenzó a ver el poder de Dios como descendía porque comenzamos a ser íntimos con Él yo no conozco a Dios en una campaña grande yo conozco a Dios desde mi intimidad a sola la gente comenzó a decir algo está pasando en la escuela los jóvenes ya lo están peleando mi pastor le pedió un servicio llegaron tantos jóvenes a la iglesia que me dio mi hijo que fue lo que tú hiciste el día el pastor comencé a predicar en mi escuela le habló del espíritu santo a mis amigos y el poder de Dios descendió en la escuela ya no me decían Raúl me decían el pastor porque Dios se metió en la escuela convocamos al espíritu de Dios los jóvenes se pedían perdón uno con otro parecía una cosa de loco hermano la gente lloraba en los pasillos recuerdo me llevaron a la casa de un cantante muy famoso en esos años llamado Ramón Orlando hace muchos años de eso para que orara por él y por sus hijos a la casa de Moisés aló que juega a béisbol desde que yo era un niño he visto a Dios bregando con gente que eran importantes grandes en mi nación y yo iba a orar por ellos cuando nadie me conocía allí Dios me llevaba porque Dios es el que promociona el que quita y el que pone en lugares es él pero eso pasa cuando eres íntimo con el espíritu santo todos llorábamos comencé a oír a Dios claramente dándome nombres apellidos direcciones fue con lo que había un grupo de jóvenes conmigo Anthony Wellington Luigi Ladidi Indira La Cuchi esas dos son hermanas de Willy de Redimido ¿sabe cómo me decía él a mí? tiene el grupo de los sacademos si algún día lo ves pregúntele si ese cantante que muchos ven famosos se crió conmigo y nos decía el grupo de los sacademos de los sacademonios porque donde quiera que llegábamos siendo jovencitos los endemoniados se manifestaban y eran libres los enfermos eran sanados pero era el poder de Dios manifestado por un grupo de jóvenes que propusimos en nuestro corazón y acercarnos al espíritu santo en la intimidad no decidí perder mi tiempo buscar el espíritu santo le dije a Dios yo no quiero ser un joven más ya iba a los lugares a orar y Dios estaba ahí conmigo llegaban los grandes predicadores y Dios estaba ahí conmigo jóvenes en el barrio me buscaban y me decían ahora por mí que tengo un problema y Dios estaba ahí conmigo escuchaba de milagros pero no conocía lo que era ver un milagro escuchaba de sanidad y me soñaba haciendo milagros orando por los enfermos y salvándose pero nunca lo había visto en persona a veces estaba sentado pastor escuchaba a Dios con 14 años decirme busco una mascota una libreta un lápiz y escriba y nadie me entendía pero yo sabía que en la intimidad cuando lloraba estaba direciendo recibiendo la dirección de Dios y me decía que hay una persona así se llama de esta forma Miguel esta es la dirección de su casa ve a su casa toca la puerta y llévales este mensaje siendo un jovencito yo viví todo eso cientos de veces y no le contaba a nadie muchas veces las veces que Dios me hacía hacer eso yo iba a la casa de la gente tocaba su puerta decía usted fulano Dios le bendiga me iba con mi Biblia con mi Biblia así dice el Señor y le llevaba el mensaje me decían ¿cómo te llamas? y yo le decía a mi nombre no importa lo que importa es lo que Dios trajo para ti nadie creía en mí pero en la intimidad yo sabía que Dios me estaba orando no conocía problemas que Dios no me resolviera todavía no conozco alguno que no me resuelva un día le dije a Dios la gente no cree en mí no me importa lo que me importa es que tú estés conmigo Señor me visitó y en un momento de oración me dijo Miguel cuando te sientas que no puedas más ven a mí y yo hablaré por ti mi pregunta es ¿a quién tú vas cuando tienes problemas? ¿quién te resuelve tus problemas? ¿quién contesta tus dudas? ¿quién habla por ti en el momento en el momento de tu soledad porque no se puede oír a Dios y no se tiene intimidad con Él yo sé más que aplausos Dios es más que fama Dios es más que un buen carro una buena casa todas esas cosas son porquería no tienen valor cuando Dios está presente Dios es más que un don Dios es más que un poder manifestado Él es Dios 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 en la intimidad donde Él se manifiesta en la intimidad había un retiro congregacional los ministros de la iglesia que son los pastores de los pastores a lo que hoy en día nuestra generación conoce como apóstoles se llaman Humberto Marcayet y Débora Marcayet creo que iban en Florida aquí en Estados Unidos no me equivoco y hace muchos años no lo vi y recuerdo que se hizo un retiro congregacional donde había lavado de pies mi hermana Élida que era la hermana de la pastora un día Dios la levantó y oró por todos los jóvenes cuando oró por todos los jóvenes una botella llena de aceite y me dijo mi hijo hay un carbón encendido en tus labios que tocará las naciones de la tierra yo no me empapé de orgullo yo me puse a llorar porque yo le dije a Dios yo no no sé de lo que tú me hablas como que las naciones comencé a vivir un fluir del espíritu que caminaba por los callejones en mi barrio y veía cosas que eran normales porque cuando entras en la intimidad el mundo espiritual se hace palpable y nunca voy a olvidar aquel día caminando un callejón en mi barrio una marrugada que iba a hacer un silicio a la iglesia y había un árbol no sé cómo se llama en realidad que brotaba una fruta que tiraba algo blanco como si fuera algodón una semillita negra yo no sé cómo se llama eso pero sólo recuerdo que el árbol era así y como yo pasaba todos los días por ahí ahí no vivía nadie en que su casa tuviera un perro que guardara la casa nadie nadie es nadie y esa madrugada yo voy caminando por el callejón y voy entonando una adoración eme aquí envíame a mí y vaya yo cantando esa canción y mientras voy cantando esa canción un callejón del barrio con mi biblia en la mano iba ya vestido con mi biblia mi bolsa plástica o me llevaba la sabanita bien finita que se le ponía al piso porque no había para comprar una frisa y como ya no hace invierno eran sábanas bien finitas iba con mi fundita en la mano mi bolsa plástica a mi biblia cantando ven aquí envíame a mí yo iré por aquellos iba cantando esa canción y de repente en aquel árbol yo veo un perro amarrado yo tenía unos 16 años y aquel perro amarrado abrió su boca y me dijo fulano de estar el nombre de uno de los muchachos de la iglesia dijo lo voy a matar dijo le voy a quitar un ojo un tremendo guitarrista en el país perdió su ojo yo lo reprendí el animal entendí con esa edad que era un demonio que se me había personificado amenazando a los ungidos de Dios llegué a la iglesia y comencé a orar a buscar al Espíritu Santo cuando comencé a orar a buscar al Espíritu Santo la voz comenzó a regarse por todas partes y los jóvenes de la escuela comenzaron a congregarse en mi iglesia ya nos reuníamos una gran cantidad de jóvenes para amanecer ayunando y orando en nuestra congregación y el Espíritu Santo siempre estuvo presente pero la forma en la que yo recibí la respuesta para mis problemas fue en la intimidad con la oración nadie va a encontrar lo que no busca en Dios puedo decir usted puede pasarse 30 años en una silla en una iglesia pero si usted no se rinde a lo que usted quiere y a lo que usted anhela para amar a Dios y buscar a Dios porque usted lo ama a Él no a lo que Él puede hacer por usted muy diferente no lo va a encontrar la mayoría queremos que Dios nos pruebe que Él existe o que Dios nos pruebe que Él puede hacer algo para poder buscarlo a Él y la evidencia más grande de que Él es real que tú estás vivo que fuiste formado y creado y que existes tú en esta tierra tú no puedes pretender querer que Dios te convenza de algo a ti tú tienes que convencerte de que Dios te ama primero porque fue Él quien entregó su vida por ti y por mí en una cruz no fuiste tú que le entregaste por Él rendirlo a sus pies nos da la facultad de ser personas diferentes rendirlo a sus pies como la unción de Dios desciende hay una unción aquí muy fuerte todo cambia cuando esa unción desciende todo es transformado nuestras heridas son sanadas pero es cuando la unción está presente Dios quiere que tú entres a la recámara de la intimidad lo que no puedes solucionar lo que no puedes cambiar háralo con la oración con la oración la intimidad quiere saber si Dios te ama entra al aposento cierra la puerta y enciérrate con Él pastor y que vas a lograr allí que si Él tiene que corregirte te corrija y que si Él tiene que sanarte sane tus heridas que si Él tiene que levantarte te levante pero como así pastor no entiendo hay una unción aquí y con esto voy a orar por todos ustedes yo estaba en Puerto Rico en el año 2013 me invitaron a un campamento de jóvenes recuerdo que me invitó el pastor Jonathan Reyes de Caupacanova en Puerto Rico su esposa y yo me invitaron a un evento luego estaba profeta Eliud y Héctor hay una unción aquí por favor y no es un secreto que a mí me gusta que bueno que yo soy actualizado en cuanto me gusta de que vestir bien cosas así yo no eso no tiene nada que ver con la santidad pero escuche esto para que usted entienda que cuando Dios no quiere algo que lo haga pues Dios te dice no lo hagas y yo recuerdo que escuche pastor me puse una ropa para ministrar para yo ir a ministrar al campamento de jóvenes a mí entender la ropa no tenía un problema y en el lugar donde estábamos operando siempre le digo a los muchachos cuando yo quiero estar a sola con Dios que me de unos minutos o que no me hablen que me dejen tranquilo porque tengo que hablar con Dios se lo pedí a los muchachos y cuando me puse aquella ropa escuché la voz de Dios pastor Abraham que me dijo Miguel no me agrada esa ropa para que prediques hoy yo dije yo me estoy volviendo loco o fue que yo oye a Dios seguí normal y escuché a Dios que me dijo quítate esa ropa no te pongas esa ropa para predicar escúcheme hermano no tengo que venir nadie a profetizarme porque cuando tú eres íntimo con el Espíritu Santo el mismo te redalgulle se lo voy a repetir cuando tienes intimidad con el Espíritu Santo el mismo te dice lo que le agrada lo que no le agrada a ti el mismo te dice me gusta esto no me gusta esto no me gustó lo que hiciste hoy no me gustó lo que hiciste ayer ve y humillate y pide perdón el mismo te lo hace el mismo lo hace él te llama la atención él mismo pero somos tan desenfrenados cuando no tenemos intimidad con él creemos que siempre tenemos la razón y yo pensé que yo estaba bien usted en lo correcto que yo hice y volvió a Dios y me dijo por cuarta vez Miguel quítate esa ropa me fui a llorar Carlos me quité la ropa y me puse otra ropa el Señor me dijo ahora vete y predica el por qué Dios me mandó a quitar esa ropa ese día yo no lo sé nunca me dijo el por qué yo lo que entendí que tenía que ser obediente y escuchar su voz porque cuando a Dios no le agrada algo y tú eres íntimo con Él o Él te llama a ser íntimo Él mismo te deja saber lo que tú vas a hacer y lo que no vas a hacer yo dije eso miles de veces porque eso sucede cuando eres íntimo un día yo le pregunté a quien fue mi pastor le dije viejo estado en la iglesia con un altar muy hermoso y Él se sentaba a veces en el altar si de repente para el altar la mano derecha y allí en un banquito pequeño que había como otra gente me sentía al lado de Él estaba predicando nunca se me va a olvidar el profeta Ángel Baez estaba predicando Él y yo le hice una pregunta porque estaba curioso le dije pastor ¿por qué usted no predica tal y tal cosa aquí? ¿sabe lo que Él me dijo? porque yo oro en mi intimidad para que sea Dios quien cambie la gente en la iglesia y hay cosas que si a Dios no le agradan el tío honestamente Dios te la va a quitar porque hay gente que hace idolatría hasta de sus propios hijos quieren que ser idolatras simplemente prenderle velas a un cuadro rezarle a los santos como ellos dicen ser idolatras es más que eso hay otra gente que sus hijos son sus dioses hay gente que el dinero es su Dios hay gente que la fama es su Dios escuche bien hay gente que la vanidad es su Dios y Dios comienza a quitarle todo eso y se sabe lo que pasó yo no tengo que avergonzarme testificar eso porque fue Dios quien lo hizo hay una hermana no sé qué problema ella tenía llegó con muchas prendas a la iglesia mire que yo aquí no me meto en eso porque yo por si acaso tengo una cadena eso a mí no me hace ni más santo ni más pecador pero no sé qué pasaba con esa señora no sé si el pastor Ángel se acuerda de eso estábamos allá con el pastor bueno recuerdo que usted estaba yo tenía una chaqueta marrón por ahí anda una foto de ese día fue el día que Dios me habló que yo decía que nunca me iba a predicar se lo dije a Dios en el secreto se lo dije al pastor Ángel antes de comenzar a predicar antes de comenzar perdón el servicio y entrando por la iglesia Dios me sonó y me dejó saber que Él escucha todo y ese día me llamó la atención pero ¿sabe por qué Dios me llamó la atención ese día? porque yo dije que por un proceso que me estaba pasando en la iglesia que me dieron una disciplina silenciosa por casi un año yo no quería predicar que iba a dejar de profetizar que iba a dejar de decir lo que Dios me mandara decir y ese día Dios me puso en alto hermano en alto porque una familia por una profecía le dijo al pastor si le dan parte a ese negrito nos vamos todos de la iglesia es una familia como de 25 personas o más y que pastor quiere que se le vayan 25 miembros de una iglesia entonces el pastor siendo sabio me puso a mí en disciplina con ellos pero me mandaba a predicar a las calles porque sabía que Dios me usaba no sé si usted me entiende o sea él me puso en disciplina con los hermanos en la iglesia no me daba parte le digo pastor y que hago con las invitaciones cuando te llamen dile que me llamen a mí hasta que un día me dijo mi hijo negrito ya me tienen harto la gente que es lo que tú estás haciendo digo nada usted me dijo que lo llamaran a usted y me están invitando a predicar y ese día ese hombre de Dios llegó a la iglesia y cuando me dio el mensaje todo el mundo comenzó a llorar porque la mayoría sabían que Dios estaba conmigo yo me quedé callado yo no reclamé yo no hice nada ahí estuve aguantando mi proceso y ese día hermano aquella mujer comenzó a quitarse todo desesperada y gritaba me quema 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 pastor todo se lo estaba quitando sabe que yo aprendí con el tiempo que el Dios de esa mujer eran las prendas esa mujer tenía una idolatría y una valenidad con las prendas terribles hermanos y para mí usar prendas no es mala porque él le dice que mío es el oro y la plata pero ella hizo de las prendas un Dios y ese día Dios le llamó la atención a ella a ella en privado porque fue a ella en medio de la administración y me quemó y comenzó a quitarse todo y ha botado por el piso porque Dios lo hace así y ese día él me dijo mira porque yo no lo hago Dios se encarga de cambiar la gente me dijo yo simplemente le doy el ejemplo lo que es servirle a Dios y ellos verán a Dios en mí el Dios de ella eran las prendas y muchos de nosotros tenemos como un Dios en nuestra vida nada más y nada menos que al tiempo el tiempo pregúnteme porque pastor pregúnteme porque pastor porque tenemos tiempo para todo menos para ser íntimos con el Espíritu Santo tenemos tiempo para trabajar tiempo para nuestra esposa esposo hijos amigos para ir a un parque pero no tenemos tiempo para entrar a la posible cerrar la puerta y estar con él a solas y hacemos del tiempo un Dios porque tenemos el tiempo porque tenemos que trabajar tenemos que pagar viles tenemos nuestros hijos tenemos nuestras hijas tenemos nuestra familia tenemos problemas pero no sacamos el momento específico para estar detrás de la puerta con el amado Espíritu Santo hoy te pregunto con esto termino Dios quien es para ti como quieres oír la voz de Dios si primero no cumples con entrar a la intimidad con él yo no te iba a dar a ti la enseñanza de como desarrollar un don de ciencia en decirte que tienes que amar más al Dios que hizo y dio el don de ciencia o profecía y ser íntimo con él ya yo te entregué el primer principio hoy para que puedas ver manifestado en público lo que oiga de tu padre en el secreto en el secreto cuando eres íntimo el quebrantamiento llegara denle un aplauso a Dios déselo fuerte déselo fuerte yo he dado mucha enseñanza este año pero hoy fue el día que Dios para mí más mejor lo hizo fue el quien lo hizo déselo fuerte porque él se lo merece déselo fuerte porque de él es el poder de él es la gloria déselo fuerte porque él es Dios y para siempre su misericordia déselo fuerte porque en él está la verdad déselo fuerte porque Dios es bueno déselo fuerte 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 porque él se lo merece porque la gloria es de él no hay nadie como él porque él se lo merece que él se lo merece que él se lo merece déselo fuerte